Gabriel Soto es uno de los galanes de telenovelas más cotistados en la actualidad, pues Televisa lo ha aprovechado al 100% en varios proyectos, pero fue en 2017 donde Sotro mostró que no solo actúa, sino que también baila. No estoy tan segura. Al prometido de Irina Baeda se le vio dándolo todo en la pista del programa Bailando por un Sueño, reality en el cual se hizo más conocido en la industria y a pesar de que no llegó a la final, dejó plasmada su huella. Y es que en una presentación en ese programa, los jurados lo calificaron con un 10 debido al esfuerzo que realizó al recrear un baile sin haberlo preparado antes, por lo que Gabriel se ganó la ovación del público. Sin embargo, existió un famoso que arrasó con diferentes pistas y no solo ganó un 10, sino miles, pues él sí se preparó como bailarín profesional y desde los 7 años triunfó en el arte, tanto que fue jurado en el mismo reality show donde participó Gabriel Soto. Félix Greco fue uno de los jueces más estrictos del panel Bailando por un Sueño, esto debido a su larga trayectoria. El puertorriqueño de 71 años de edad partió de este mundo debido a un paro cardíaco y dejó un legado inigualable dentro del Canal de las Estrellas. Greco fue coreógrafo de bandas musicales como Fresas con Crema y Timbiriche, al igual que estuvo a cargo de la producción de telenovelas infantiles como Amigos para Siempre, donde trabajó con Belinda, Alegríjes y Rebujos, Aventuras en el Tiempo, y tuvo un importante cargo en el reality Código Fama, de donde salieron varios talentos. Greco pudo haber conocido a Gabriel Soto, pues probablemente se vieron en las instalaciones de Televisa en algunas ocasiones para ensayar o para que Félix le diera algunos consejos a Soto, quienes sabemos que como bailarín no tiene una carrera. Por último, el gran maestro pudo cumplir su sueño más anhelado y fue a abrir su propia escuela de baile en la Ciudad de México, donde al menos pudo haber tenido inscritos a más de 20 alumnos, de los cuales aprendieron a cómo arrasar con las pistas, tal cual él lo hacía. ¿Y tú, crees que Félix Greco triunfó más que Gabriel Soto? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.